Amado Señor, en este momento nocturno busco tu presencia que trasciende el velo del día. Aquí en la serenidad de la noche me encuentro contigo, sintiendo la gracia que me permite llamarte Padre y abrazar la fe que disipa mis angustias. Mi anhelo más profundo es honrar tu nombre sobre todos los nombres. Y en esta pausa te ruego que derrames tus bendiciones sobre mí. Te alabo y te bendigo en este instante y en todos los momentos venideros, confiando plenamente en que al rendirme ante ti recibiré tus designios para mi vida. En el ocaso del día, Dios mío, cuando las sombras se alargan y el camino se vuelve incierto, cuánto temo perder las huellas que he seguido con fe. He pedido que no me dejes sola, que tu presencia sea mi compañía. Desde lo más profundo de mi sed, quiero abrirte las puertas de mi corazón. Deseo compartir contigo mis alegrías, mis inquietudes y mis esperanzas, como a un amigo a quien comparte sus secretos más íntimos. En esta hora tranquila, deseo mantener mi alma con la misma preocupación por las necesidades de los demás que tengo por las mías. Que mis oraciones por los demás sean fervientes y persistentes, así como las que elevo por mí. En medio del silencio de la noche, te suplico que no te alejes. Aunque a veces mi mente lo sugiera, quédate a mi lado, pues en tu presencia encuentro consuelo y fuerza. Oh Dios, mi anhelo por ti es como una llama que arde en mi interior. En esta comunión, en este espacio de reflexión, encuentro refugio y renovación. Y gracias a ti, por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas una bendecida noche.